Y tenemos información de último minuto, les comentamos que se ha registrado un accidente de tránsito en la ruta interamericana en el kilómetro ciento veintiséis y nos comunicamos con nuestro compañero Julio Hernández, quien tiene más información acerca de este percance. Adelante, Julio, buenos días. Así es, compañero, muy buenos días. Pues como información de último minuto, se está reportando que en el kilómetro ciento veintiséis de la ruta interamericana, un camión ha caído en un barranco y esto ha dejado como saldo hasta el momento a cuatro personas que iban en el interior de este transporte pesado con heridas trasladadas a un hospital nacional por parte de bomberos voluntarios, son los que están trabajando en este lugar. Bomberos voluntarios han trasladado ya a cuatro personas que iban en este lugar, en este transporte pesado, el cual se dirigía sobre el kilómetro ciento veintiséis de la ruta interamericana que caen a la orilla de un barranco y pues este camión se va en esta hondonada donde hay pues bastantes árboles. Los árboles son los que ayudan a que este camión pues no caiga hasta el fondo de este barranco, es lo que han informado los socorristas del casco negro. Se ve en las imágenes pues cómo es de que los árboles ayudan a que a hacer una contención para que esto no continúe, este camión no continúe y caiga al fondo de este barranco que es bastante profundo según se puede observar. Pues estas cuatro personas que iban en el interior de este transporte pesado ya han sido trasladadas hacia el hospital nacional más cercano de este lugar, esto en el ciento veintiséis kilómetros, ciento veintiséis de la ruta interamericana. Y por supuesto, más adelante estaremos ampliando información para dar a conocer el nombre de estas personas y el estado en el cual han sido trasladadas. Se conoce preliminarmente que llevan heridas leves, no son heridas de gravedad, pero ya más adelante pues les estaremos ampliando con mayores datos respecto a este accidente que ha dejado cuatro personas heridas en este hecho de tránsito ocurrido en el kilómetro ciento veintiséis de la ruta interamericana. Es un camión el que cae, un camión que transportaba producto y pues ya ha sido retirado de este lugar a estas cuatro personas. Vamos a indicar que este camión pues portaba placas C cuatrocientos cuatro BPP. Esas son las placas de este camión pues que caen la hondonada de este barranco. Es la información que tenemos compañeros preliminarmente y pues con esto retornamos al estudio principal de TN veintitrés. Agradecemos la información que nos ha proporcionado nuestro compañero Julio Hernández telefónicamente por este accidente de tránsito que se ha registrado en el kilómetro ciento veintiséis en la ruta interamericana. Esperamos la pronta recuperación de las cuatro personas que han resultado heridas.